hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estáis? espero que bien como siempre me pasa? porque no? vale ahora para los fallos mira cuántos kilómetros que pasa con el coche 1364 kilómetros podemos parar por aquí café refugio guarrería española claro o no guarrería yo no sé dónde estoy que lo juro por dios que no sé dónde estoy creerme eh fíjate dónde estoy ahora mismo? en fabrelle, donde los huevos, o yo que sé? que no lo sé en fabrelle estoy ni idea en italia en italia en distancia hemos parado siempre para el coche si está arrancado no pues te tengo que dejar que parece que hay glamuca hay pasta todo con buenos coches coño como para ahora vamos como ahí con la uniargo las cositas vamos aquí mirad por qué no grabado mirad todos los paritos que ha presentado cenitro un gran amigo mío lo ve lo robo a la blanca y lo de este y vamos a ponerle de beber a todo voy a cortar le pongo de beber y vamos a arrancar un momentín ahí tenemos los bichos comiendo y bebiendo también que le acabo de poner agua ahí lo veis ahí tenéis los equipos de los osos lo que tienen y ya está mirad y ahora a descansar un poquito lo veo no están comiendo lo ve están bebiendo ahí se ve lo ve esto igual a comer a beber y que le dé un poquito el aire fresquito el aire fresco vale ya no es plan de bañarlo miramos con toda la ropa normal pues venga vamos a pagar vamos a comer voy a ponerla aquí para darle la vuelta para que respire los paros en un judío como vamos a darle la vuelta pues que ha pasado vamos a dar la vuelta para que tenga claridad pues quiero que coman que coman que tengan claridad que coman ahora bien que tengan espacio entonces pues a ver como los programos para que como esto aquí esto es por si para lavarlo mañana que ya lo veréis con el agua esto aquí está menos mal la sombrita siempre la sombrita o lo veis y está aquí y este vamos a echarlo para atrás que tengáis para que vean este por aquí lo veis le entra luz y vamos a descansar siempre mirando esto siempre esto no puedo parar de mirarlo que no joden pero bien no vamos 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 a cortar y si continuamos pues llevamos mil 625 kilómetros vamos que ya mismo mira vamos a salir ya mismo de vamos a salir ya mismo de aquí mira aquí está la frontera lo veis le vamos a salir de y vamos a entrar a niza que está aquí al lado salimos y estamos en italia vamos a empezar vamos a dar el último descansito los pajaritos y vamos a abrir que coma y el pajarito el mío a mea niza vamos a después como se llama esto mallorca no como en donde jay vos donde el casino este como en donde se juega el casino el casino de mónaco mónaco me acuerdo por la sábana como de acá los paro a revisar los todos que peguen la última comida que esté los palitos en condiciones y vamos a descansar que hace fresco me estoy orinando tope vamos a dejarlo que coma un poquito que se ventile que me gusta que se ventile un poquito aire fresquito y vamos a seguir con la aventura vale ahora cuando ya llegue al hotel cuando ya llegue a italia os corto y seguimos y continuamos o hago un clic y continúo a ver los pelos de la mano que llevo ahí venga un momentito que voy a hacer un descansito vamos a llegar a italia vamos a llegar al hotel y vamos a dejar los pajaritos un momento un clic y continuamos señores y continuamos pues en fin señores mira como estoy acabo de llegar mirad la hora que es la once menos cuarto reventado estoy viendo cenado no se donde comer y aquí estoy bueno una paliza pero bueno este año lo llevo un poquito mejor os voy a hacer un clic y mañana empezamos a meter paro un saludito hasta luego pues aquí estamos en la feria de modena cuatro dos mil no sé cuántos kilómetros ha hecho estamos ya liados preparando con el kit de emergencia vamos a ver cuánto le hemos hecho de kilómetros ay dios 2.100 kilómetros ay pues vámonos vamos a cerrar el coche ahora aquí a saludar a los colegas los compañeros de afición y vamos a arrancar que mira esto que es mi vida con las ruedas el kit de emergencia de limpieza y vamos con las ruedas quito terreno para adentro un clic y empezamos a entregar paro que va a los milos de nitro un momento buongiorno bueno señor aquí estamos esperando la cola impresionante lo que hay para presentar los pájaros tenemos que presentar los papeles del veterinario aquí están los pajaritos en el carro todo aquí pero bueno vamos a seguir y a presentar es que impresionante lo que hay el kit de emergencia que ya os mostraré que los voy a utilizar y vamos a seguir pues vamos con la segunda cola esta es la cola de entrada e ingreso a los papeles llevamos 25 minutos esperando la primera cola ahora nos da unos códigos de barra esto es para nitro y esto es para mí y por si tenemos que hacer un cambio que lo hay la verdad y aquí estamos liados la segunda cola y mira cómo va mirad cuántos paro hay aquí más la primera que está allí toda la llena que no se para ahora vamos a cogernos y que nos lleve señores parece que aún la mirad el 3270 que es mío que está por ahí metiendo son las 12 y 23 llevo aquí de las 9 de la mañana este de aquí este paro es de mío es mi hueco había un paro metido y ahora se me queda estos dos que son los intensos lo veo no vienen aquí los intensos y después vienen aquí que mira que están equivocados que no sé qué pasa con los guiallos mira los intentos son para que veáis esto este este que esté nevado no lo ve no y porque era muy intenso guiallo martí ah vale estos son los martíles es que hay un lío muy grande ah vale los intensos vale pues bueno pues aquí llevamos son las son las las 1 y 4 llevo de las 9 de la mañana metiendo paro porque había un problemita que se ha metido un pajarillo aquí tenemos los intensos metiendo los equipos del intenso aquí estamos metiendo los porteadores comprobando números le ponen las presillas viendo la competencia que me gusta no veo no intenso viendo aquí los intensos que hay que me gustan lo que veo que es muy bueno y aquí porteando y ahora estamos que filmar vale pues mirad aquí tenemos los pajaritos y vamos a continuar ahora siguiendo metiendo paro y vamos a ver y vamos a ver